¡Guau! Pero esto no es un tres patas Esto es una serpiente Y vaya que serpiente Con razón tiene mi hermana toda embobada y enloquecida Hermana, hermana Hermanita, ¿cómo estás? Mi hermana Pero ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Es que mi marido No, no, no No me cuentes Me lo imagino todo, ¿sí? Qué pena contigo que llegue y me encuentres así Pero ven que te guardo tu comida favorita Ay, gracias por el detalle Pero vamos, con cuidado, ¿sí? Con cuidado Cuñadito, ¿te gusta? Cuñadita, ¿qué te pasa? No, por favor Ux, se me cayó Por favor, ¿me lo pasas? Cuñadito Cuñadita, tú siempre de descuidada Gracias, cuñado Qué caballeroso eres Es que... Muy caballeroso ¿Qué haces? Cuñadita Por favor Pero esto no puede ser posible ¿Qué está haciendo mi compadre? Esto no puede ser cierto Engañando a mi comadre con su propia hermana Tan buena esposa que mi comadre Engañándola con su propia hermana Pero ya mismo hablaré con ella Susana tiene que saber esto Ay, Dios mío Este año la cosecha estuvo muy buena Muy bien que no fue Comadre Buenas tardes Hola, comadre, ¿cómo estás? Ay, comadre La andaba buscando Sí, comadre, diga Y me encontré una sorpresa muy desagradable ¿Qué le pasa a mi comadre? Bueno, comadre Por allá atrás cuando venía Me encontré con su esposo Y su hermana En una situación Muy comprometedora Comadre Usted no estará corta de vista Usted sabe lo que usted me está diciendo ¿Qué cosas son esas, comadre? Bueno, comadre Yo le estoy diciendo lo que vi Ahora está de usted creerme Comadre Si usted no halla ¿Qué usted va a hacer? Váyase para su casa A hacer sus oficios Y no me esté metiendo chismes A mí de mi esposo, comadre Ay, comadre Espero que con el tiempo No diga que yo tenía la razón No es justo lo que le están haciendo Espero que cuando descubra la verdad No se arrepienta Ay, comadre Yo sé que por aquí andan diciendo Que yo soy una chimosa Pero eso es puro cuento Lo que le estoy diciendo es la verdad Es muy injusto lo que están haciendo con usted Comadre Váyase a hacer sus oficios para su casa Yo No, no No, no Yo Espero que con el tiempo No me dé la razón Está bueno que me pase Porque quiere ser buena gente Si la comadre cree que yo voy a dejar mi marido Por lo que ella me está diciendo Se equivoco Ay, no Guau, qué calor Cuñadito Por cierto Lo tienes bien grandote Como tu corazoncito Sí, pero ¿Y qué tal si nos descubren? No, no, no Cuñadito Nadie nos va a descubrir Además estamos solo tú y yo ¿No tienes miedo? No, para nada No, no, no Oye, ven acá, por favor. ¿No ves la hora que es? Son las 8, mi desayuno. En el refrigerador no hay nada, voy a ver qué te puedo hacer. No sé, hazte unos huevitos, algo, no sé. Pero mi hermana te lo puede hacer. Pero hermana, yo soy una invitada más, yo soy tu invitada. Y por ende me tienes que tratar muy bien. Yo, ¿qué es lo que te pasa? Pues es tu hermana. Yo no entiendo. Pero tú se lo puedes hacer, tú no se lo puedes hacer. Como que amaneciste de muy mal humor. Yo mejor me voy a caminar. Yo me voy a trabajar porque de verdad no sé para qué tener mujer. Tú sabes lo que es. Un hombre te queda trabajar con la hambre. Qué mujer es que yo tengo. Oh. Pero ya yo sé lo que es que yo me voy a comer. Ahora menos. Voy a comer. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Tú sabes de qué te estoy hablando y si no pregúntale a mi hermanita a ella que te lo diga? ¿Estás confundiendo las cosas? Yo los vi a ustedes. No, 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 hermana. Eso yo creo que es producto de tu imaginación, ¿sí? No, yo los vi. Mi comadrita me lo dijo. Tú estás mal. Es más, yo me voy de aquí. Esa es tu hermana. No, por favor, contigo no quiero hablar nada. Quiero que te me vaya de mi casa. Hermana, por favor, permíteme hablar contigo. Mira, vete con él. Vete. Vete con él. Hermana, no, 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 Gracias.